Buen mediodía, primero preguntarte cómo iniciaron la semana luego de entiendo la victoria más importante de que estás dirigiendo en esta segunda etapa como entrenador de Newes y posteriormente ni bien iniciada la semana la noticia de la quinta de los tres puntos. Bueno, sí, desde el punto de vista emocional es una de las mejores semanas que hemos pasado, pero más allá obviamente del resultado que es en definitiva a veces lo que te pone de esa manera, es el rendimiento que tuvo el equipo. Entonces eso si lo proyectas en el tiempo ojalá pase seguido, ¿no es cierto? De esa manera iniciamos la semana. Con respecto a los tres puntos, no le di importancia porque no quería que empañe lo muy bueno que hicimos el domingo, yo lo tomé de esa manera y ni lo hemos hablado. ¿Y el plantel? No le he hablado con el plantel para nada, es decir, por lo menos conmigo nadie habló sobre ese tema, es decir, porque yo tampoco hice hincapié en eso para que no se desvirtúe el gran triunfo que tuvimos y seguir pensando que hacer un buen partido con Racing y bueno, y si sucede como pasó en este momento, nos sacaron los tres puntos, tratar de recuperarlo en el tiempo. Yocho, ¿cuánta importancia justamente le das a este triunfo? Porque vos semana tras semana buscabas aspectos positivos, a veces los resultados no se daban, sostuviste nombres propios, el caso de Leal, por ejemplo, Marcando, también padeciendo un penal, ¿cómo empezó en ese sentido? El trabajo de cara a lo que viene, ¿no? Racing y Rosario Central. Sí, de lo que estábamos hablando recién, los conceptos que manejaba también es la confianza. De Luis de Fertoli, que para él es muy importante que haya convertido, Brian Sarmiento y los demás chicos que hicieron, bueno, hay otros jugadores que tuvieron un nivel muy alto. Entonces, a eso me refiero cuando hay que aprovecharlo y ojalá en el tiempo podamos jugar permanentemente así. Nunca tuvimos un desequilibrio que de pronto tuvimos una racha muy negativa. Siempre fuimos parejos. Hasta ahora, por ejemplo, nunca hemos perdido dos partidos seguidos, más allá de que podemos haber logrado algún punto más. Entonces, eso me aferro a que podemos seguir mejorando y encontrar una regularidad en puntos y si es en rendimiento mejor. Juan, ayer vimos un rato de fútbol en el táctico estratégico que hicieron, hoy no pudimos ver el ensayo. ¿Qué nos podés contar de la práctica? Y si ya estás en condiciones de definir el equipo para el sábado. Bueno, se van a encontrar con una novedad porque, bueno, ajena a nosotros, lo cierto, es muy factible que debute Nadalín del lateral derecho por una cuestión de la posibilidad ya casi hecha de transferencia de Franco. Entonces, es muy posible que pase eso. Después el equipo va a ser el mismo. Bueno, ¿y qué nos podés contar de Nadalín? Nosotros con Facundo hace dos meses que lo venimos siguiendo, más allá de que venía a hacer práctica de fútbol, yo miro todos los partidos reserva, y bueno, y hace 15 días que lo incorporamos, pensando esta posibilidad que podía pasar, que a lo mejor podía pasar o no, pasó. Entonces, ya está incorporado lo que nosotros pretendemos. Juan, nunca es un partido más el previo al Clásico, porque todo lo que suceda allí tendrá seguramente incidencia directa. En tu cabeza, en la cabeza de los jugadores, empieza a merodear un poco la cuestión. Evidentemente, Central ya lo está jugando, está toda la situación de San Pedri, la suspensión, se ha postergado el partido con Independiente y bueno, ya se respira un poco ese partido en la ciudad. Mira, hay colegas que, bueno, que toda esta semana, porque dado la magnitud del triunfo nuestro, como se potenció, hacían hincapié en el partido tal vez más con Central que con Racing. Y no me creen que yo no tengo la cabeza en absoluto, no pensé ni un segundo lo que podía pasar o lo que puede pasar, qué es lo que vamos a hacer. Para nosotros es demasiado importante el Racing, esos tres puntos. Y un rival de jerarquía, un grande del país, así que... Y tampoco he hablado para nada con los jugadores el tema de San Pedri y del Clásico. Y me creen o no, es así. Juan, teniendo en cuenta lo que decías recién, la trascendencia del triunfo en Terribe, y sobre todo la forma en que jugó Ñuls, ¿pensás que con ese partido despojaron las dudas también sobre tu continuidad, sobre el riesgo que significabas en estos últimos tres partidos? Sí, de mi continuidad, por lo menos, por lo menos, ¿no es cierto? Con el presidente o directivo, ahora estamos hablando del año que viene. Así que después, yo mi continuidad no... La verdad que no sé de dónde salió, ¿qué querés que te diga? No sé si despejó, sinceramente, trabajo muy tranquilo, estoy bárbaro, no... Y ni me preocupo por esas cosas. Como le he respondido el otro día a algunos colegas de Buenos Aires, que de pronto, en lugar de hacer hincapié en el gran triunfo que tuvimos con River, hacía hincapié en los tres puntos o el Clásico, y hasta me preguntaron si era determinante. Yo pienso en Racing nada más. A los 40 años, por ahí, de pronto me preocupaba demasiado, a los 54 ya no. Chocho, más allá de la salida de Escobar, el resto del equipo igual. Sí, sí, como lo dije Alejo hace un rato, no hay modificaciones. Juan, de Racing, ¿qué nos podés contar? Más allá de, obviamente, la cuestión estadística de este presente, que ha terminado con la salida de Coca y el interinato de Fleita. Y nos vamos a encontrar con algo, seguramente algo diferente, porque cada entrenador, sea interino o no sea interino, siempre su impronta trata de involucrar, porque obviamente quieren dirigir primera división. Entonces, tal vez se descomprimió la situación en algún aspecto. Jugadores que a lo mejor no tenían posibilidad, ahora van a tener posibilidad. Saben que tienen que responderle a una institución muy grande como Racing, que cada partido que va a jugar tiene que ganar. Así que nosotros, si pretendemos ganar, tenemos que hacer un partido similar al que hicimos con River. Jugar en un nivel muy bueno, parejo, y siempre hay dos o tres que se destacan, ¿no es cierto? No creo que haya demasiadas modificaciones del punto de vista táctico, del punto de vista de los nombres, puede haber uno o dos, de acuerdo a lo que podemos informarnos o de acuerdo a lo que pensamos, pero siempre, como les voy a reiterar a ustedes, es lo más importante lo que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros íbamos a jugar con River y todo el mundo dice que es un partido perdible. No, los partidos perdibles o ganables lo haces vos, no hay partido ni perdible ni ganable, es de acuerdo a tu rendimiento. En su momento, no es que minimizaste, pero sí desdramatizaste el hecho de que el equipo generaba y no convertía. El otro día se abrió el arco, hicieron tres en un tiempo. ¿Crees que definitivamente han encontrado el gol, el delantero, los mediocampistas ofensivos? Genera confianza, eso lo va a determinar el tiempo. Bueno, ya Fertoli venía manifestando síntomas de que estaba muy bien hace dos semanas. Y bueno, lo de Luis también venía bien, ahora hizo el gol, entonces seguramente debería ser un síntoma importante para el futuro. El tiempo lo va a determinar eso. Posernic y Torres que ayer por algunos inconvenientes no se entrenaron, ¿cómo estuvieron hoy? Bueno, no el 100%, no el 100%, pero ya no va a haber inconveniente para el partido. Con esto de que Nadalín se sume al equipo titular, ¿tuviste que también sumar algún juvenil para que esté dentro de los concentrados como recambio en esa zona? No, 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 no estamos bien. No, no, ya están determinados todos los chicos que van a jugar en reserva. Tenemos algunas dudas en el banco suplente, como mañana vamos a dar la lista, cómo armarlo, tenemos una sola duda, después está todo ok hasta el día de hoy. Porque siempre viste, por ahí te encontrás con una sorpresa, yo no pensaba que me iba a encontrar con esta novedad de Franco y te encontrás. Entonces el fútbol es así, tenés que... Por eso yo, tal vez ustedes no me creen cuando hay que pensar en lo inmediato, no trasladarte 15 días, porque te encontrás siempre con algún inconveniente, por X motivo, íbamos a pensar que se iba a suspender el partido de que iba a jugar independiente, no. Y siempre pasan cosas en el fútbol, entonces la mente hay que enfocarla permanentemente en lo inmediato. A propósito de lo que te encontraste hoy, lo de Franco Escobar, ¿qué te informaron los dirigentes en relación al fútbol? No, 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 los dirigentes no me informaron, el jugador, hablé con el jugador, el jugador me informó la situación y bueno, era preferible de acuerdo a lo que él me comentaba, lo que él me informó, consideré que era, la decisión tenía que ser esta, de acuerdo a lo que me informó el jugador. ¿Por qué se va, tío? ¿Por qué se va? En principio sí, que estaría todo acordado, entonces es preferible preservarlo, ya venía con un problemita del tobillo, un dolorcito en el tobillo, entonces, y ante la situación que tenía que firmar todo, o tenía casi el 100% acordado, obviamente que siempre hay que, hasta que no esté todo ok, no hay que... Pero bueno, hoy hay una gran posibilidad, entonces tomamos esta determinación. Juan, por la postergación que pide Independiente con Central, bueno, Independiente, Central podría perder a San Pedri, si bien todavía no ha salido el boletín, pero bueno, no jugaría este fin de semana, ¿considerás que es una ventaja no arreglar jugadores, tener la posibilidad de descansar, y de planificar dos semanas para el partido más importante del año, para Número y para Central? Y nunca lo vamos a saber eso. ¿Sabés por qué? Porque después hablás después del resultado. Si el resultado es bueno, decís, uy, qué bien. Y si el resultado es malo, perdimos ritmo. Y vos jugando podés perder jugadores, en la práctica se te pueden lesionar, por eso yo trabajo sobre lo inmediato. No me traslado nunca a la mente, jamás. ¿Por qué? Porque pueden pasarle... Hay dos millones imponderables. Y de mi punto de vista, como entrenador, está bien lo que hace Independiente, porque ha jugado cuatro partidos en cada tres y cuatro días. Entonces toma un espacio, toma aire para después cerrar el año. Está bien lo que hace, pero bueno. Nunca lo vas a saber, hasta que están en la competencia, y después de la competencia ahí hablás, y de pronto te vas a dar cuenta. Pero siempre se habla con el resultado. Entonces, si ganás, está bueno. Y si perdés, es así.